Continuamos con más y más canciones, totalmente en vivo, recordando grandes tiempos para toda la raza adolorida. Les compartimos este popurrí, ¡Puro Zapopan Jalisco! Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención. ¿Por qué tú llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión? ¿Son falsedades o son caprichos o es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me haces sufrir. No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas más. ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te adoro? ¿Por qué me muero en mi soledad? Pero algún día donde te encuentres tendrás que oír mi triste canción. Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón. Mi pura lealtad norteña, mi paz. Yo sé que me quieres, yo sé que me extrañas, ¿por qué no regresas? Cariño, cariño, cariño. Si sabes que sufro, si sabes que lloro, porque eres así. Cariño, cariño, cariño. No tengas reproches, ni tengas condenas, y ven junto a mí. He bebido miel de pasión, tus labios rojos. Me dejaron huellas de amor, esos labios rojos. Y he bebido miel de pasión, tus labios rojos. Me dejaron huellas de amor, esos labios rojos. Me dejaron huellas de amor, esos labios rojos. Donde mi novia vivía, en la casa de su tía, nomás el pilar quedó. Donde nadie me quería, por lo pobre que vivía, todito se derrumbó. Hoy todo se emparejo. Los que antes mucho tenían, y tanto que se creían, miren lo que quedó. Ahora todo es muy bonito. Ya estamos muy parejitos, y hasta les puedo decir, que los veo más bajitos. Los que antes mucho tenían, y tanto que se creían, miren lo que quedó. Bienvenida. Gracias.